Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión, gente guapos y guapas, estamos en un videito, la verdad que sé que les encantará Ya que el video, como lo dice en el título, les traigo, canjea estos accesorios ya antes de que sean eliminados Si, así como lo escuchan chicos, Roblox lanza accesorios Y después de un tiempo ya no se pueden canjear de ninguna forma, por lo cual se vuelven muy exclusivos Hay veces que hasta los borran y pues si tú lo canjeaste, ya solamente está disponible para ti Porque si te metes a la tienda de avatares o el catálogo, como muchos lo conocen Ya no se puede comprar de ninguna forma, ni siquiera te aparece Entonces chicos, estos accesorios la verdad es que son bastantes buenos, bastantes exclusivos Y el día de hoy les traigo para que los canjeen rápido Para esto no van a necesitar tener Robux O sea, solamente necesitas tu cuenta de Roblox ya que son accesorios completamente gratis Y pues nada chicos, vamos a comenzar con este video, espero les guste mucho Recuerden dejar su like, les voy a poner un reto Deja tu like en este video y te regalo Robux, pero sin respirar Vamos a ver cuánta gente lo puede hacer Si haces este reto, tal y como lo hicimos en el video pasado Que para los que no sepan chicos, pues vamos a irnos al último video que subimos Y muchas gracias a todos los que están dejando su like Lo acabo de subir y ya hay bastante apoyo Y pues voy a mandarles Robux a todos los que estén, o sea Cumpliendo el reto que está al principio del video Como ya saben, en cada video chicos, estamos sacando ganadores Un montón de ganadores y mandándoles Robux a todos Así que por favor, participen y cumplan cada uno de los pasos Porque si no cumplen los pasos tal y como son Pues no van a ganar Robux Ya saben que yo me voy a los comentarios Y les mando Robux ahí Como pueden ver, ganaron 100 de Robux en este momento Esta personita que hizo los pasos tal y como se lo pedimos Tienes que dejar tu like y suscribirte Así que pues nada chicos, hagan los pasos tal y como son Y van a ganar Y pues para canjear los accesorios que les traigo el día de hoy Lo único que tienen que hacer gente Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link El cual va a decir Canjea ítems aquí Ustedes solamente le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en este sitio web Gaming Tech es un foro para gamers La verdad es que tiene un montón de cosas sobre Robux Y les va a encantar gente Así que pues nada, los invito a entrar ahorita mismo ya Y canjear este nuevo accesorio En el cual solamente le das click Te metes a este artículo Bajas, como pueden ver este artículo tiene Casi un millón de visitas ya Así que vayan todos Ahorita mismo es un artículo bastante bueno Y aquí donde dice Tome play Ustedes le van a dar click O sea aquí donde está este juego de Roblox Le dan click Y los va a mandar directamente A este juego en cuestión El juego original Porque muchas veces chicos Yo los mando a que cumplan cada esto O sea que vayan y entren por aquí Porque te manda exactamente al juego Que yo les estoy señalando Y el original Porque hay muchas copias Gente en Roblox Hay de todo O sea y también hay gente que se La pasa trolleando Haciendo juegos Que no funcionan Falsos De cosas que están pasando en Roblox Y accesorios que están regalando Gratis en Roblox Así que por nada chicos Los invito a entrar al sitio web Como les digo Lo van a tener en la descripción Le dan click aquí Los manda al juego Y le dan play Así que pues nada chicos Muy fácil Muy sencillo O sea La verdad es que No tiene mayor complejidad Y pues Quiero enseñarles Antes de entrar al juego Quiero enseñarles Mi avatar Para que miren A ver vamos a darle Avatar Y Vamos a darle Todos los accesorios Y pues van a ver aquí Todos los accesorios Que yo tengo gente Y pues ahorita van a ver Cuando se sume El nuevo accesorio Gente Así que pues nada Ya está cargando El juego por aquí Vamos a minimizarlo Para que ustedes lo miren Perfectamente Y pues lo único Que necesitan chicos Lo único que necesitan hacer Para entrar Tienen que entrar al juego Miren Hasta me estoy trabando De lo emocionado que estoy Miren Te dan estos dos emblemas Al entrar al juego Y es todo lo que tienes que hacer O sea Solamente entrar al juego chicos Muy fácil Eso lo pueden hacer Desde un teléfono Desde lo que ustedes tengan Disponible Ya la mano Y al entrar Te da estos Este accesorio chicos Como pueden ver Ahorita no lo tenía Y ya tengo este audífono Donul Hellphone Bastante bueno gente Es un audífono Muy perrón Y pues Ya con este audífono Ya pues Es todo lo que tienes que hacer O sea Ya si quieres jugar en el juego Pues juegas Si ya Si no quieres jugar Ya es todo lo que tienes que hacer Chicos Bien fácil Bien sencillo Bien rápido Y pues sobre todo Pues ya tienes este accesorio Que ya después O sea Luego que pases un tiempo Chicos Roblox quita el juego Porque se acaba Esta promoción Con Con Esta marca Que se llama Tommy Play Que es Tommy Highfinger Que son las que hacen camisas Y todo eso Muy famoso Como Hugo Boss Y pues Termina la promoción Y ya no pueden canjear El accesorio De ninguna forma Y pues se vuelve un accesorio Muy exclusivo Así que corran a canjearlo Gente Y pues ya chicos Recuerden suscribirse Si son nuevos Recuerden dejar su like Si quieren Robux Yo quiero que todos Los que estén viendo este video Escojan un accesorio De Roblox Del catálogo Uno que les guste No sé Pueden buscar lo que quieran Obviamente Considerando los demás Para que todos ganen No sé Android A mi me gusta esta cadena Que vale 35 Robux Ponganme nombre Y cuanto cuesta el item En los comentarios Y yo les voy a estar Mandando Robux Gente Ya saben que yo estoy Haciendo estas dinámicas Con mis suscriptores Apoyen mucho el canal Es en el único canal Donde van a ver esto No lo van a encontrar En ningún otro canal Así que Pues suscríbanse Si no se quieren perder Todo esto Además de promo codes Accesorios gratis Trucos Tutoriales Y de todo Así que pues nada Los invito a suscribirse Yo me despido No hasta la próxima Adiós